Uh, 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 baby, desde que te conocí, tú me hablas menos por mí, soy un sonrisa más a mí, baby, para que te tengo a mí, pero tú te junto a mí, pero aquí no me lo toques el pelo. Puedo estar conmigo, que tuve que dar, que tuve que dar a ti, tu mirada en tu cuerpo, se siente con el mar, se siente con el cielo. Yo te quiero, yo sé que quieres de mí, pero aquí no te manches mi vida, tú eres mi amor, yo no sé, si no te tengo aquí, solo me veo tus ojos que me fijan a mí, yo te quiero cuidar, siempre en tu sueño, y por siempre en tu mente yo estás. No lo puedo evitar, es que es el momento, yo te quiero junto a mí, yo te quiero te conocí, tu mirada me morí, son un sonrisa más a mí, y me, 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 te tengo a mí, pero aquí no te tengo a mí, yo te encuentro lo que es el pelo. Yo solo quiero entenderlo, no me gusta nada de estar Comenzaron desde el momento de tu verdad Esa es tu ilusión, es tu ilusión Siempre deben de ser la vida, oh, oh Me digan como quiero, no, no te quiero, no me ponte mal Y si te traves en moda, ponme un poquito, te quiero la vida Puedes lo que quieran, quiero ser, pero vuelan para mi orden Y yo te quiero, mi manera Que, oh, 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 a mi la idea Dejame juntar tu corazón Ábrelo Oh, oh, oh Y que tus sueños se estrelló Terminelo Oh, oh, oh Yo sé que te conocí Tú mirabas mejor Son los besos de esa plaza Y que tus sueños se estrelló Y que tus sueños se estrelló Y que tus sueños se estrelló Es lo que yo quiero Es lo que yo quiero Es lo que yo pido Y que tu envío Te envío ¡Gracias!